La presencia de un solo crucero internacional aunado a las inclemencias del tiempo, permitieron que la situación laboral de los diferentes negocios establecidos en el primer cuadro de la ciudad permearan declive, ya que se visualizó un panorama gris y solitario con muy pocos turistas caminando por el malecón, y es que las intensas lluvias originaron que los cruceristas permanecieran en el interior del hotel flotante, desviando la economía de todo el sector que sobrevive de los turistas que arriban a este destino. Ah, no, sí, definitivamente, desgraciadamente nosotros dependemos del turismo, y si en dado caso hay un crucero, pues no bajan por la lluvia, aparte no podemos, estamos aquí como quien dice, papando moscas, porque la gente no viene. Pues sí, porque muchos locales, como se ve, pasa uno por la Rafael de Melgar y están completamente abiertos, pero desgraciadamente la escasez de turistas, por la falta de cruceros que sabemos que es de lo que la isla es de lo que vive, de los cruceros que día a día llegan, al no haber, pues esto definitivamente causa un problema en la isla, y sobre todo a los comercios, y más que nada a los empleados, porque sabemos que mayormente ellos se mantienen de comisiones, y claro, y este mal tiempo que vemos como está ahorita, pues tenemos desde ayer lluvias, y esto afecta peor el panorama aquí en la isla. Con imágenes de Julio Má, informó para Promovisión, Landi Vera. Gracias por ver el video.